Chanclao En el fresquito de la mañana Todavía en la calle En la plazuela Tomando el aire Soy un poemio de la vida Que yo no tengo nada que ver Con los guilotes señoriales Que se pasean por Jerez Que yo no tengo obligaciones Yo no tengo más que ver En los truquitos de la plaza Cuando termina de llover Los días de colores En la plazuela Fumando flores El aire de la calle A mi me huele a goma fresca Yo lo asumo Me lo fumo Y me escapo por la cuesta Te quiero, te quiero Como la esperaban los peros Yo te amo, yo te amo Cuando te pierdo, cuando te gano Los pantalones sin bocillos Pero los hilos no se amargan Yo te canto la 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 Te canto en la calle Largao Lo mismo te canto un fandango Que yo te canto por trianao Solo quiero 40 pavos Para dormirme en una cama No quiero amores Soy vagabundo Amante de la noche El aire de la calle Pero nunca lloro Pero nunca lloro Porque vivo en carnavales Me pongo las galetas Y me lanzo Y me lanzo Para la calle Y me lanzo Para la calle Y me lanzo Y me lanzo Para la calle ¡Ole! Delincuentes Gracias.